Hola a todos y bienvenidos. Hoy 25 de noviembre vamos a hablar de la oferta de compras de Catanubis. Ha habido bastantes dudas o muchas preguntas y os voy a dar mi opinión y os vamos a hacer cómo hemos planteado el proyecto Catanubis, que es como se plantean todos los proyectos. ¿Vale? Como vemos ya tenemos la oferta de compra, como hemos dicho, el token CAC, token Catanubis Coin 0.055 Tether el día 18 de marzo del 25. ¿Vale? ¿Sí o no? A partir de aquí vamos a las preguntas y a las respuestas y a los temas. ¿Vale? Me parece raro que el inversor haya hecho una oferta por el token y se pueda seguir comprando. Al final la gente va a seguir comprando y va a tener que pagar más. ¿No? O la oferta es por el total supli. Vamos a ver, la oferta es por todos los tokens, por los 10.000 millones de tokens. A 0.055 estás valorando el proyecto en 550 millones de dólares. ¿Vale? Todos los tokens. Se hayan vendido, estén en manos de quien estés. Fondo de liquidez, la empresa, los fundadores da exactamente igual. ¿Por qué se sigue comprando? Porque la Pinsale no la podemos quitar hasta el 30 de noviembre. Ni más ni menos. ¿Vale? No se puede quitar. O sea, ya hay un compromiso. Porque hasta que no se apruebe la venta no podemos cambiar el precio. O sea, ahora vale 0.015 hasta el 30 de noviembre. A partir del 30 de noviembre hasta el 15 de diciembre valdrá 0.036. ¿Que se aprueba? Pues la cambiamos a 0.05. Un poquito por debajo del precio de venta de marzo. ¿Que no se aprueba? Sigue valiendo 0.036. Y luego, ¿la gente va a seguir comprando? Claro. A ver, se están vendiendo aproximadamente en todas las ventas que estamos haciendo por la web el 7%. El resto no se vende. El resto ya está, digo, entre comillas, colocado. ¿Qué pueden comprar ellos? El 7% de los tokens. Muy bien. Compras el 7% de los tokens y a partir de ahí ¿qué haces? Claro, tú quieres todo el proyecto. No quieres el 7% del proyecto. Cuando alguien, y vamos a irnos al mundo real. Esto es un activo del mundo real. Por eso nos vamos al mundo real. Llega una empresa y dice yo quiero comprar, no sé, Vodafone. Va a la bolsa inglesa y dice vale, voy a comprar Vodafone. Y en la bolsa inglesa a lo mejor puede comprar el 20% de Vodafone. Y el 80% restante a quien se lo compra. Porque no te lo van a vender en la bolsa. Va a tener que hablar con fondos, va a tener que hablar con todo el mundo. Para comprar ese 80% restante. Con lo cual se ahorra el camino y dice a ver, a los que llevan el proyecto les quiero comprar en todo el proyecto. A un precio. Y vosotros os apañáis con todo el mundo. Y ya está. Entonces puede comprar el 7% o lo puede comprar todo. Yo no quiero un 7% de nada. ¿Vale? Muchas gracias por la respuesta y por los vídeos con las aclaraciones. Me surjan más dudas respecto a la votación. Entiendo que en la votación participamos cada uno de nosotros con los tokens que tengamos. Participan también los fundadores, el team, asesores, marketing. ¿Qué porcentaje representan a estos frente a los que compraron en las diferentes rondas? En la participación, en la votación participan todos los que tengan tokens. Los de la venta privada inicial 4%, los fundadores 6%, el equipo 3%, los asesores 1%, el marketing 3% y la preventa 7%. En total participan el 24% de los tokens. El resto, 76%, está en reserva de liquidez. ¿De quién representa esta reserva de liquidez? Está en manos de la empresa que tiene registro. Que se abstiene en esta consulta. Pero los que han hecho el token, sí. ¿Vale? ¿Tienen que ver? Por supuesto que tienen que ver con nosotros. Pero ellos digamos que se abstienen. ¿Vale? Y yo, lo que os digo, yo estoy interesado en vender el proyecto. ¿Vale? Yo estoy interesado en vender el proyecto y que el proyecto salga adelante. Absolutamente. Que este proyecto se venda por el precio que nos han dado. Estoy absolutamente interesado. Ya no os voy a explicar el por qué. A ver. Aquí hay 14 proyectos adicionales a desarrollar. Catanubis es uno de ellos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo planteas Catanubis? Inviertes un dinero en un registro minero y te descubres que tiene un potencial fantástico. Unas reservas fantásticas. Vale, perfecto. A partir de ahí, ¿qué buscas? Gente. Ancos, financiadores privados, empresas y demás. Que quieran ayudarte a desarrollar el proyecto. Y ahí surge la idea de Catanubis y vender los tokens. Perfecto. ¿Vale? Entonces, tú valoras el proyecto inicialmente. Después de todo el trabajo hecho, a 100. Y a partir de ahí vas buscando gente que te ayude a desarrollarlo. Y vas vendiendo tokens. ¿Ok? Estamos, lo tenemos claro. O sea, vendes el token a 0.01. A día de hoy, el proyecto está a 0.015. Luego, el proyecto vale 150. ¿Vale? Y tú ya has repartido un montón de tokens. Los 7% que están asociados a la preventa, el marketing, los asesores, el equipo, los fundadores y una venta privada. Luego tú, en julio, tenías un proyecto que valía 100. Ahora tienes un proyecto que vale 150, del cual has repartido prácticamente un 20-25%. ¿Ok? Ya no son 100. Sino que entre mina, fundadores y demás. O sea, ahora solo tienen, digamos, el 80%. A 0.015. Vamos hablando de que lo que tienen los fundadores ha pasado de 100 a 120. Y el resto está fuera. El resto está vendido a otra gente. Que han puesto en función de un precio y demás. Unos más, otros menos. Llegan unos. Llega un agente y te dice que te compra el proyecto en marzo a 0.055. O sea, valora la totalidad del proyecto en 550. Tú tienes más o menos el 80-75 que lo multiplicas. Pongamos el 80, ¿vale? Para ser exactos. Incluyendo la parte de la mina. Tú tienes 80. Te lo multiplican a 0.055. Y te están valorando, ¿vale? Algo que valía 100 a 0.01. Tú pasas a tener el 80 valorado a 440. Más o menos. Lo vendes dando palmas con las orejas. Porque, ¿qué te estás ahorrando? Tú vas a desarrollar el proyecto desde aquí a marzo. Porque esto es compromiso. Esto es lo que está puesto en la hoja de ruta. Que todo lo que se meta en el proyecto es para el desarrollo del mismo. Con lo cual no te lo puedes quedar. Y llegas a marzo, algo que en julio valía 100. En marzo tú lo estás vendiendo por 440. El resto, ese 20%, que son 110, a toda esta gente que haya puesto pasta. Ojo, aquí hay gente que ha multiplicado por 3 y gente que ha multiplicado por 20. Con lo cual toda esa gente dice, perfecto. Con todos encantados, ¿vale? Y también os digo una cosa. El proyecto está por desarrollar. Que tiene unas perspectivas fantásticas. Claro. Por eso lo sacamos y por eso la gente se apunta. Pero también tiene unos riesgos. Entonces, ese primer proyecto que tú has hecho. Que tú tenías algo que valía 100 en julio. Y ahora, y en marzo, te lo valoran a 440. En total, 550. Pero tú te quedas con 440. Fantástico. ¿Qué tienes? Con ese dinero, ¿qué haces? Desarrollar otros proyectos. ¿Vale? Por eso sacamos los zafiros y las turmalinas. Ojo, con otro modelo de negocio. Que haremos un vídeo. Pero este primer proyecto lo sacamos así. ¿Por qué no os interesa vender el token? Porque tienes un montón de gente pequeña. Que te ayuda a desarrollar el proyecto. En la cual no se va a meter, entre comillas, en el desarrollo minero. Se puede meter en el desarrollo del token. Pero no en el desarrollo minero. Entonces, está muy bien. ¿Vale? Entonces, nos da la razón. Y dice, yo os digo además. Desconfídate de todos los proyectos. Cripto y no cripto. Que no los quieran comprar desde fuera. Todo buen proyecto es lo normal. Que llegue una ballena y lo quiera comprar. Si tienes un proyecto y a lo largo del tiempo nadie se ha interesado. Es que es una mierda. Lo normal es que llegue alguien y diga, me lo quedo. ¿Cuánto vale? 100. Te doy 300. 100. Te doy 150. A ver, si las valoraciones iniciales normalmente de todos los proyectos están hinchadas. Entonces, si llega alguien y te dice 100. Si te dicen 100, lo normal es que valga 20. Pero tú vas con 100. Y si encima de 100 te dicen 500. Pues dices, coño, es que es algo que vale 20 y lo estoy vendiendo a 500. Te vas metiendo cosas. ¿Vale? Entonces, si tienes la oportunidad de un proyecto que has comprado a 0.01 o a 0.125 o a 0.015, venderlo a 0.055 en un plazo que no llega a 6 meses, 4 meses, 5 meses, véndelo, tío. Es una pasta. Y a otra cosa, mariposa. Cosas no son eternas. O sea, lo que queremos es comprar un proyecto y sacarle rendimiento durante no sé cuánto tiempo. Eso es un bono que te da un rendimiento del 6% anual. En los proyectos cripto y acciones y demás, pues puedes encontrar alguna que sea fantástica, pero la mayoría van a tener un problema. ¿Ok? ¿Cuál es el proyecto bueno? ¿Ethereum es muy interesante? Sí, pero el proyecto bueno no es Ethereum. Ethereum te puede dar un rendimiento. Vale, el proyecto bueno es ConsenSys. ConsenSys, la empresa que hace todos los desarrollos asociados a Ethereum, se mete a más y el resto. ¿A qué ConsenSys no se puede comprar? ¿Qué es la empresa? Yo quiero comprar acciones de ConsenSys, pero no se vende. Amigos, eso es interesante. El ConsenSys valdrá billones de dólares de aquí a pocos años, porque hará todo el sistema. ¿Qué valdrá Ethereum? Bastante menos. ¿Por qué? Porque no deja de ser una red. Pero todas las aplicaciones que estén por encima de esa red son las que van a valer pasta. Entonces, aquí tienes un proyecto que valía 100 en julio y en marzo 550. Coge el dinero y corre. Ahora estás en un bullrun y dices, no estoy palmando pasta. Vale, perfecto. Cuando llegue el 2026 y el bullrun se agote y te des cuenta de que ese maravilloso proyecto que tenías, que prometía un por 10, ha bajado el 70%, pues ya me contarás cosas. Ya hablaremos de cosas que nos vamos a flipar. ¿Qué más? ¿El precio lo habéis puesto nosotros o la parte compradora? La parte compradora, lógicamente. Nosotros por nuestra parte, contra más precio, mejor. Si sale que no, puede haber contraoferta de los compradores. Puede haber contraoferta. Pero nosotros seguimos con la hoja de ruta, que es salir a 0.04. ¿Vale? Y ya está. Puede ser que, a ver, lo normal es que pueda haber una contraoferta. Pero lo dudo. A ver, pensad una cosa. Hay muchos proyectos a comprar. Entonces, se han fijado en el tuyo. O sea, ¿por qué sacas Catanubis a internet y lo publicas en vídeos y demás? Para llegar a mucha gente. Entonces, hay mucha gente que ve el proyecto, que te lo analiza y te saca los números y te da lo máximo que puede dar. Ya hemos rechazado la oferta de 0.04. ¿Vale? Que era lo inicialmente. Le he dicho, no, con eso no va a vender nadie por debajo de 0.05. Y han puesto 0.055. A ver, pensad una cosa. Estamos valorando el proyecto de forma bastante, entre comillas, optimista a junio a 0.04. Y alguien te lo valora a 0.055 quedarse con todo en marzo. Aprovechemos. ¿Vale? Aprovechemos. Yo no rechazaría las cosas porque no sabes si luego te lo van a volver a pedir. ¿Vale? Esto pides matrimonio. Tú di que sí. No vaya a ser que el tío se arrepienta. Y si no le dices que sí, luego se vaya. Luego diga, hostia. Tú has dicho que no o que te lo vas a pensar. Y llega esta otra y dice, venga, pa'lante. Si no se realiza la venta en junio, ¿podemos vender al precio fijado o mantener los tokens recibiendo un interés mensual? En junio, si no se hace la venta, en junio se podrá vender a 0.04. El precio fijado también se podrá mantener y recibir un interés mensual que va entre 1 y 4 tether al mes por cada 10.000 tokens. Eso es lo que estimamos. ¿Tenéis previstos más proyectos tipo Catanubis? A ver, tipo Catanubis exactamente no. No, tenemos proyectos, 14 proyectos, que sacaremos como el tipo Turmalina o Zafiro, no como el modelo Catanubis. ¿Cómo lo vamos a sacar? Y haremos un vídeo. El resumen es, yo saco una cantidad de tokens, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, a un precio de 100 dólares, cuyo dinero va destinado al desarrollo del proyecto. Y al cabo de 8 meses, más o menos, se dan por 3. a los que compren a 100 y 1 por 2 a los que compren a 150. Que creo, sinceramente, que es una barbaridad. Y ojo, cada vez que hagamos desarrollos de proyectos, cada vez daremos menos. Porque a lo mejor llegas a otro proyecto y dices, saco, para sacar, me lo invento. Esmeraldas. ¿Cuánto necesitas? 3.369 tokens a 100 dólares, que son 300. 3.36.900 dólares. Te lo vendo a 100 y dentro de 8 meses te lo recompro a 150. Te ganas un 50%. Es que se puede ganar más, claro. Sácate tú un proyecto de turmalinas, zafiros o esmeraldas y lo vendes. Pero como lo he encontrado yo, yo lo saco de esta forma. Por cierto, es un 50%, que es una barbaridad. O sea, a mí me viene un tío y cada 8 meses me da un 50% por mi pasta, firmo. ¿Cuál es mi objetivo? Dar un 20% como mucho. Pero no me importa dar un 50%, un 100% o un 200%. Sí, de la tierra se saca mucho beneficio. Pero son cosas concretas. Todo el dinero va para maquinaria, personas, vehículos para sacar ese producto. Lo sacas, lo vendes, devuelves la pasta y al siguiente proyecto. ¿Existe también la posibilidad de una venta anticipada si recibís oferta de compra? La respuesta es sí. Si alguien viene y llega en, no sé, ahora estamos vendiéndolo a 100. En diciembre se vende a 150. Si alguien llega y lo quiere comprar, pero vamos, es bastante más improbable. Porque en realidad aquí no estás vendiendo el proyecto, aquí estás vendiendo la financiación del proyecto. O sea, es muy improbable. Lo lógico es que alguien, lo lógico sería lo siguiente. Que alguien, o sea, que tú sacases el proyecto Zafiro, o sea, el proyecto Esmeralda. Y llegase un tipo, no lo saques a vender al público. Me quedo yo con todo el proyecto. Te lo pago a 100. Y me lo devuelves al cabo de un año, por ejemplo, a 3,50. Y ya está. Si tienes tú el dinero un año, yo gano un poco más. A mí me interesa. Pues, estas son situaciones que se pueden dar. Me gustaría escuchar, por lo menos a mí, la reflexión tuya. Conoces el proyecto, conoces los mercados, a veces a tu punto de vista me ayudaría. Si lo ves que merece la pena, se recoge el dinero y a plantear otro. Bueno, haremos un vídeo el lunes, que está saliendo aquí hoy lunes, ¿vale? A ver, nosotros siempre somos partidarios de coger el dinero y corre cuando el multiplicador es alto. Y en este caso, del modelo inicial, 0.01, o del Lapin 6, 0.015, a 0.055 estamos hablando de un multiplicador por 5.5 desde el inicio y por prácticamente 3,5 o 3,6 desde este mes de noviembre. Y te quitas todas las incertidumbres, te quitas absolutamente todas las incertidumbres de después. Si es que una persona que haya puesto 100, o sea, que ponga que haya puesto 100 en agosto, ¿vale? Tendría aproximadamente un 20% de tokens por stacking, ¿vale? 20% de tokens por stacking son 120. O sea, que tendría 650 dólares. Por cada 100 puestos tendría 650 dólares en marzo. Es una puta barbaridad. O sea, ¿de en serio? Que, hombre, puede haber riesgos. A ver, puede haber muchos riesgos. Tienes que explotar una mina. Tienes que meter ahí pasta para la explotación. Puede haber un cambio legislativo. O sea, puede haber cosas raras. Puede haber, no sé, que de repente el yacimiento que tú hayas calculado que está ahí, de repente entres y a lo mejor el 1% no es el 1, sino que es el 0,1. O sea, puede haber un montón de riesgos. Entonces, para vosotros, que sois los que invertís en esto y que tenéis, oye, yo estoy invirtiendo mi pasta. ¿1,000 dólares? ¿10,000 dólares? Si yo me doy 10,000 dólares y en marzo me dan 60,000, corre con la pasta. ¿Qué te pediría? A lo mejor, oye, dame otro proyecto. Pues yo sacaremos otros proyectos, pero que no te van a dar un 600%, sino que a lo mejor te van a dar un 200% y luego te pueden dar un 50%. O sea, iremos sacando proyectos de este estilo. Claro, cuanta más pasta ganas tú, menos necesidad tienes de la financiación externa. ¿Por qué usas financiación externa? Pues muy sencillo, porque eso también te vale para tener los pies en la tierra. Ahora, no te gastas todo lo tuyo, sino que parte ponen de los demás. Con lo cual tienes, entre comillas, una atadura hacia el mundo normal y tú no te flipas. Ahora vienen preguntas interesantes. Entiendo que la posición, por lo que se ha comentado, entiendo la posición de control para la toma de decisiones está en manos de fundadores, equipo, asesores, frente al resto que representa el 11 y que están los minoritarios en la inversión privada. Ahora, personalmente no quiero vender tan pronto, me parece un precio bajo frente al precio de salida al potencial del proyecto. A ver, sí puede ser, pero volvemos a decir, el precio de salida es 0.04 en junio, el precio de compra es 0.055 en marzo. O sea, que te están dando un 40% más del precio de salida, es una barbaridad. Ahora, ¿qué pasa con la liquidez? ¿Habrá algún reparto de bono de tipo dividendo por el coste de oportunidad? ¿Qué pasa con el material extraído hasta la fecha? ¿Existe firmada una cláusula de arrastre? A ver, la liquidez va a los dueños del registro minero. Al final son los que en última instancia venden todo. Todo. O sea, es lo que se está vendiendo realmente. ¿Vale? Lo que se está vendiendo es el registro minero. Y los tokens van dentro. ¿Por qué? Porque los tokens es una, entre comillas, titulización del registro minero. Titulización del beneficio del registro minero. Entonces, no hay bono tipo de dividendo por coste de oportunidad. O sea, nosotros estábamos valorando a junio a 0.04 y se lo están comprando a 0.55 en marzo. A ver, los que compran no son totos. Tampoco. El material extraído se procesa y se venderá y se reinvertirá todo en el proyecto. Como está puesto en la hoja de ruta. O sea, la hoja de ruta indica que no hay ningún tipo de reparto de dividendo hasta junio. Con lo cual, lo que hay está para meterse en el proyecto. Así está dicho. Está en la hoja de ruta. Está en todos los sitios. Todo lo que se haga hasta ahora se mete dentro del proyecto. Entonces, los señores, cuando recojan el proyecto, cogerán el registro. Cogerán con lo que se haya trabajado ahí. O sea, todas las pilas de mineral, los hoyos, las excavadoras y demás. O sea, ellos valorarán si quieren quedarse con los empleados o no. Entiendo que sí. O sea, que están allí trabajando. O sea, ellos están comprando todo el proyecto. Y si se aprueba la venta, hay una cláusula de arrastre que obliga a la venta a todo el mundo. O sea, aquí no va a haber discusión. O sea, si el 80-90% dice que sí, pues todo el mundo que sí. Si tú tienes, has comprado por 1.000 y tienes los 5.500, pues te llegan los 5.500 a tu monedero. Pero como pasa en bolsa, como pasa en todos los lados. Llega un tipo, compra todo a la empresa. Este es el precio. O lo tomas. Si no lo tomas, ¿qué puede pasar? Que al final, entre comillas, esos restos se queden en nada. Dice, no se ha vendido el 99-90% del proyecto. Queda un 0-10. Y te pueden hacer la 3-14. Yo voy a vender. Para mí es una pasta. Me sirve para desarrollar otras cosas. Y ya está. ¿Vale? Hay gente que tiene que ha invertido 100.000 pavos y le llegan 600.000. Otra gente que acaba de invertir ahora, antes de que se supiera esto, 100.000. Pues le llegan más o menos 350.000, 400.000. Es una pasta. A ver, que es que de 1.000 pasar a 6.000, entiendo que es poco. Pero si tienes poco, no puedes ganar mucho. Gana mucho el que tiene mucho y gana poco el que tiene poco. Pero, joder, proporcionalmente me parece un pastizal. Sacamos más proyectos. Quiere decir que este proyecto tenemos otros. Rumalinas y zafiros te dan 1 por 3. Y es incluso, si compras más de una determinada cantidad de tokens, encima, recibas una turmalina y un zafiro. Pues ya está. Iremos haciendo cosas de ese estilo. Pero, claro, en la medida que tú necesites pasta. O sea, cuando sacas un proyecto y das mucho, es porque tienes mucha necesidad para financiar, para desarrollar el proyecto. Pero, cuando ya consigues el dinero, ya das menos. ¿Por qué? Porque no tienes necesidad. Al principio puedes dar un por 5, luego un por 3 y acabar dando un 10%, un 15%. Y en un momento dado no sacarás nada. Porque obtendrás una financiación mucho más barata, tipo bancaria, préstamos del gobierno o lo que sea. O sea, claro, es que en el mundo cripto hay mucho que te promete un montón de historias y a la hora de la verdad esos proyectos caen en el olvido. Aquí no te queremos engañar. Te vamos a comprar, o sea, te van a comprar el proyecto a ese precio, joder, aprovecha, te quitas toda la incertidumbre. ¿Qué es una putada que podía ser más? Pues es que nuestro objetivo en realidad era ese. Yo lo saco, me publicito, llega un tipo grande y me compra el proyecto. Y me saco un por 3, por 4, por 5. Fantástico. ¿Qué pensáis que quieren todos? Todos quieren eso. Todos quieren ir a una reunión con un business angel o quieren ir a una reunión con un hedge fund que invierte en empresas de no sé qué. Entonces los tíos se quedan con un porcentaje del proyecto o se quedan con todo. Y aquí, encima no nos obligan a permanencia, a los mineros y lo que lo desarrollan ellos. Pues de puta madre. O sea, tú montas todo esto, te has gastado 100 y a cambio de 100 recibes 500. Cojonudo, tío. Da palmas con las orejas. O sea, si tú quieres ganar mucha pasta con proyectos, tienes que hacer el tuyo. Así de sencillo. Con todo el cariño. O sea, tienes que hacer tu propio proyecto, que es lo que hemos hecho nosotros. Hartos de ver tanto proyecto maravilloso que caía en el olvido y encima la gente palmaba pasta. Nuestra idea es que la gente participe en el proyecto y que gane pasta. Y que siempre ganen pasta con nosotros. Así de sencillo. Bueno, luego haremos un proyecto explicatorio de cuál es el objetivo de turmalina y zafiro para quien quiera entrar. A este ya. Este está duplicado. Bueno, pues nada, en los próximos días habilitaremos esta zona de votación y el 15 de diciembre daremos el resultado. Os mantendremos informados. Un abrazo y hasta siempre. Gracias.